Es una campaña que no está destinada a un año en sí, sino que de ahora en más los docentes todos los años tengan conocimiento de la tarea y el proceso de llamado, selección y merituación para dar clases en las campañas subsiguientes. Este año se empezó en esta época, pero ya está cerrándose ayer, el lunes 20, se cerró ya la inscripción para la campaña 2025 y bueno, este trabajo es de ahora en más para las distintas campañas venideras, digamos. ¿Cómo han visto el interés de los distintos docentes en participar de estas campañas? Tuvimos bastante interés, muchos inscriptos, no lamentablemente, sino que tuvimos que acotar la cantidad de docentes debido a que no podemos cortar la enseñanza o la disponibilidad de maestros para dar clases en las distintas escuelas. Entonces, bueno, se acotó y vamos a ver más en estos días cómo implementar para que los otros docentes que no pudieron asistir, bueno, estén también informados con respecto a todo lo que es la campaña antártica. ¿Cuáles son los puntos más importantes que fueron los que destacaron los docentes del conocimiento sobre la campaña antártica? Sí, bueno, la campaña antártica se basó en la ley 769 del año 2013, que es la reglamentación para la inscripción y para ir a dar clases a la base antártica Esperanza en la escuela 38. Es un aspecto legal y para que ellos tengan en cuenta todo lo que se tiene que ver respecto a la inscripción y después al proceso con la comisión evaluadora, donde se determina qué docente está disponible para ir a la escuela. El mejor proyecto, digamos. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta en ese momento de selección? Son varias etapas. Primero está el llamado en sí, la convocatoria, después de la merituación de parte de la Junta de Clasificación y Disciplina. Y de ahí, una vez que se hizo la merituación, se pasa a lo que se llama el comité de selección, que viene de parte de la supervisión de inicial primarias de la provincia. Y bueno, ahí en la parte de la selección se toma en cuenta, se pide que se elabore un proyecto a desarrollarse en la escuela. Recuerden que la escuela es una escuela de contexto rural, así que se tiene que manejar con multigrado y armar los proyectos en base a eso. Y una vez que da esa información, lo que teníamos antes es que los docentes, bueno, no estaban muy acompañados en el tema del armado del proyecto y en estos momentos están siendo muy asistidos y muy recomendados, digamos, y aconsejados por parte de la comisión. Gracias.